la termina tomando el equipo de hoy y pensaba que era mejor para enigma inmediatamente enigma decía cerrar con un pic de medusa y es un claro 4 a 1 que no tienes tan buen team fight realmente como para poder habilitar a una medusa pero es bastante grid y lo de hoy en ir una templar storm pero que le gusta más a ustedes amigos cuál de los dos equipos la carga llegan el tether mantiene la conexión del fan reduce la madura su cuchillo y presiona un golpe más y estos son hacia el club le pertenece allí en la parte inferior como lo predicimos y exactamente sucede y el segundo que el para el equipo de enigma un poquito de fiesta en la día de medio contamos aquí encima de la medusa muy bueno seguro que llegó un poquito tarde para poder ayudar y aprovechando que el esto no se tiene medios para poder jugar agresivo metemos un fin de valor pero no lo suficiente medusa ya lo hicimos ya tiene los niveles la itemización base puede recuperarse en jungla tras filas enemigas cuidado y es fue agresivo taiga logra colocar el strong of faith pero él también termina cayendo un storm decide no lanzarse encima de weaver a pesar de que pudo haberlo intentado matar que la carga en la parte inferior inmediatamente hay un tp de respuesta michael peligro y suar comienza reducir la resistencia skin spree para james quizá algo más la templar se compromete encima de my control el phantom sin brain se evita que puedes utilizar el charge o tardes le queda un segundo el silencio se mantiene pero taiga logra meter el remate y esto te da parejo una por una 2 y 5 en otra parte del mapa termina cayendo le echamos a darme la atrapa tenemos el nether strike de cae es un hueso muy duro de red lo medimos de respuesta ninguna parte superior amar en peligro el nether strike conecta restamos por un siguiente base el quien se lo termina llevando con k y el ritmo ya comienza a apuntar un poquito más para el equipo de gif formando dragón hacia top no hay vórtex lo encontramos a volver con su canalizado para asegurar un poco las presencias de igor antes de morir el doble trabante y le permite a pc en un doble kill eidor el siguiente triple para rey jim thunderclake storm street salto son vórtex en silencio claro que si es todo para el storm cuidado en la enda de la vk el salto dragon take inmediatamente son gates go shit comenzando la resistencia del storm que da en hack el btm el ruido que no no llega a tiempo storm termina cayendo perdiendo lo que tenía el solban llega un poco tarde pero llega frenando el avance del punta pero se metió un poquito más profundo de lo que debería entrar con el intenta volver a resistir la partida y lo tenía no cuando porque la medusa está en jack y termina cayendo el que llega para amar la fiesta no termina y gor tiene que intentar escapar el lado de la torre lo tenía tanqueando de cama en control siguiente la lista tercero es encima volver llega cuidado en control el creo que el vastaiga habilitando para sobre el nuevo kill la daga conecta es martes por reposicionado black in bar para escapar esto le duele y por demasiado ven regreso del más allá y se te amo solamente es marzo todo torrente castiga pero el de que es un muro infranqueable river intenta ver si puede matar al cliente lo cual se vuelve imposible y la siguiente torre del encuentro le pertenece al equipo de audi orija son tienen un poco más nada bien va a morir el ruido que hay alguien para ayudarme con el peter regreso de storm y pelea dice donde se le ha tirado buscamos el corte su salto y el silencio compromete la posición y está todo para el conca y otra buena pelea para el equipo de y pensó ligma que el wish iba a regresar solo pero regresó con toda la fiesta en la medusa quema el stone gates y ya no tiene como defenderse la verdad a ver que sobre extender porque la armadura que tiene del manager le va a permitir aguantar bastante castigo visión no tiene mucho más a la cara conecta a continuación lo intentamos evadir de acá tanqueando el aro del enemigo mientras tanto en la templar castiga regeneramos con el magic stick del mana para colocar el último mortex el bulldog le permite tanquear pero yuragi con el daño monstruoso que tiene asegura otro kill más a favor del equipo de allí y esta partida medio que pareciera que se le complica a ligma se conecta de lleno cuidado cefer asegura la velocidad de taiga evitando que más control se avalancia encima de los supports de igual manera el nerf strike ponen jaque al wish habilitando la llegada de miracle el stop no puede encontrar el ángulo para el salto y de retras yuragi se acaba de borrar el primero wii sigue vivo al final de cuentas 20 tiene que comprar si me ya sigue vivo no le permite matar el primer que que ha cedido por tres seres y lo va a terminar borrando claro que si dos por nada sin intercambio y un buyback el equipo de enigma tiene que replegarse y la templar ya tiene el centro así que ya es con gays medusa intentando contra el calor de la pelea para el sobre de la vuelta 3 martes reposiciona y green stroke ha muerto pero a costa de un par de buenos recursos del equipo de enigma la pelea se va a seguir llevando a cabo y tocamos la manta reducimos armadura medusa drenando el mal a rapidísimo con cada autoataque en el respite ponen jaque storm espíritu si hacemos resistencias cuidándoles por el periodo recibe de yen y por fin la sala de restos termina pero el deca aún en pie de guerra mantenemos el raíz y el suave de wiver reduce la resistencia del enemigo y la medusa aún también parece ir repartiendo de raíz y a punto de tomar la cabeza del espíritu breaker por atrás la tendrá también imponiéndose a un poder y soft de inmortal saciamos eres todo el mejor otro kill para el equipo de out y más como está vivo este espíritu breaker con cuatro de vida por amor a jesucristo tienen que iniciar los que iniciar el salto de nuestro poder cortar el puerto es el margen de comprado de tiempo medusa reaparece y generos con gays la van a forzar es más de spot corriente reposiciona en peligro el store no tiene como escaparse de esto con un salto hacia atrás le permiten el ángulo para quien sea que termine tanqueando el resto de daño no me digas es el wish el que termina cayendo temblar el salto llega el dejar nuevamente el estómico y va a asegurar resistencias la suficiente para poder ganar la pelea pinta bien la cosa para el equipo de mi maui se acaba de comprar pero esto no tiene mucho más para poder trabajar pero la regeneración del tener entra a tallar ya tiene más que más suficiente main control en aprietos por atrás a mar intenta frascura la fin del enemigo wiver ha muerto me ha encontrado el siguiente la lista pues es un 2 por 1 el intercambio 20 es el siguiente la trampa lo ralentizan igual que silencia kuroki ha muerto y amar se asegura un doble kill en un 3 por 1 el equipo de hoyo le queda buena duración en la forma de dragón para un asedio a terreno elevado e intentar tomar el primer sal de barracas y esta partida al parecer se le va a anigma simplemente el buen arly de auto está evitando que es algo así que es un severo otro eres fuera de lugar free kill con campen y cuidado cuando tenemos ligeramente le prendemos la de carrón mientras tanto la tembra viene por atrás se borra el primero con que está el siguiente en pie de guerra un yuragi puede buscar hay un tp hace una trampa que tiene un poco más adelante no mientras que el storm si se avalanza encima de main control forzamos la carga viene yuragi y viene cargando con ruedas de vueltas así que es un salvaje de acá encuentra el ángulo el salto y el dragón del poder en jaque americano pinta la templar comienza a drenarle el mar a punta de autoataques no manera de escapar de esto llega el 20 compra muy tarde medusa muerto logra el nightmare los 7 de igual manera con tres duns alter estónico en el martes el joven que el paradis y en es un drive back del game y esta partida se ha terminado mis amigos no le sale una al equipo de hoy y deja aprovecha su forma de dragón 3 para comenzar a presionar pero está en contra de backdoor protection no hay unidades alrededor cuestión de tiempo al parecer se ha vuelto este juego va a intentar proponer una jugada que el equipo de enigma este es muy falla y es que está allí te lo firmó aquí este es muy fallo y es este trago el dragón del sol van llegó un poco tarde no es un doble es donde igual manera de que se jala no todas las opciones del enemigo fiesta debe cabezar el formato de la corporata se les pone cuenta el hueco y de ahí termina cayendo ma encontró mientras tanto reparte recibió y tenemos la bkb con su asegura resistencia pero pongo en contra de la temblada que pregunta el reloque pone un poquito más atrás de la tea y con la posición de terreno elevado tiene mucho mejor ángulo para comenzar a correr mientras tanto amar tanquea todo el año que está presentando el enemigo que tampoco es mucho que digamos y el tiwi ojo en peligro ralentizado el salto de storm con el vórter man control el daño progresivo del corrosible se encarga del kill ya esta partida se ha terminado mis amigos donde está que no lo veo a que se aferra el equipo de enigma medusa es la siguiente asediada por todo el equipo de og termina cayendo weaver único sobreviviente a la masacre donde está donde está enigma por favor que guau no te creo 12 encebarrejas las tier 4 comienzan a recibir castigo y aún así enigma no da el brazo a torcer fortifican un gran y 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 i y Tragontake, terreno elevado, encontramos Kunkai Soulbine, no sé si logran combinar bien pero da igual, esta parte está básicamente terminada colocamos el Stone Gaze y por fin logramos matar a alguien limpio, eh, bueno no hay un equilibrio que termina cayendo, tiene que comprarse temblar que atrapada, que Mel Mel, no hay visión el Nightmare le pone al final de acá, el Stone no encuentra el Vortex, solamente encima de la Medusa llega a la Purga con el Lotus Sword, Yurai recibe bastante castigo, Yurai cuidado, Yurai que en peligro tiene la ventaja de Roshan de igual manera, así que la primera ronda la va a terminar perdiendo y le termina costando la vida al B, ronda número 2, Goshiba a continuación Medusa pensando un poquito más su right click, pero será suficiente Amar, el salto, llega el Vortex, torrente a continuación del Teterman, el Regenerator, el Stone puede seguir golpeando los daños del Overload, es un demasiado elevado y se nota el Antómodo, llega a manos de V100 y esta partida ahora sí se ha terminado, main control siguiente en la lista, el Godlight para Yurai y nuevamente Weaver, el único sobreviviente de la masacre, Gigi golpea y la victoria de esta tercera partida se va para el equipo de OG, 1 a 0 por ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!